Un canal, nada más, un canal de repente Ya, no es que tienes hate, pero un canal que de repente No te guste su contenido O cada vez que no me guste su contenido, mano Nada productivo Que lo tienes que eliminar llorando, ya, llorando Porque sientes que es injusto Ya, 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 puede ser no te piques TV, mano ¡Uuuuh! ¡Odia, mano! ¡Uuuuh! ¡Listo! ¡Salió el clickbait! ¡Salió el clickbait! ¡Digo, bendita, odia a no te piques TV! ¡No, no los odio, no los odio! ¿Qué tal, bachareacos? ¿Cómo están? Nuevamente, en un video de Tu Quieres Show Porque sí, así sin presupuesto Seguimos grabando El día de hoy tenemos un comentario especial Que ha venido acá, en vuelo humanitario ha llegado ¡Nuestro amigo, Diego Mendieta! ¡Uuuuh! ¡Qué tal! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Diego, hermano? ¿Cómo estás? Ven, qué gustazo estar aquí, muchas gracias por la invitación, hermano, la verdad Había quedado pendiente este video hace años Hace años Por favor, tenemos que grabar un video juntos Nos veíamos en cada fiesta y siempre era Hay que grabar, hay que grabar Pero nunca habíamos acordado la fecha, ya Hoy quedó Lo que pasa es que, bueno, estas cosas se decían borrachos Entonces quedaban al aire las promesas ¡Oh, tenemos que grabar un video juntos! Y nunca se da Nunca se da Bueno, me alegra mucho que estés aquí, Dieguito Me alegra bastante ¿Cómo te sientes estar en tu querido show? Yo muy feliz, man La verdad, yo veo Tú quieres show Yo soy fan de Tú quieres show O sea, que tú también eres parte Yo soy parte Del grupo de los influencers y youtubers que ven Tú quieres show a escondidas No, no, no es escondidas, man Yo lo veo O sea, y les digo a la gente que lo veo Normal, me gusta Me gusta que quieres show, man Ah, ya, qué genial Qué genial La verdad Me encanta eso, hermano Me encanta Claro ¿Qué tal? Hoy día vamos a hacer, pues, una pequeña Buena entrevista No sé cómo se le puede llamar Ni yo sé en qué rumbo va mi programa Ni yo lo sé Ya ¿Cuál es tu nombre verdadero? Yo soy Diego Mendieta Cadillo Así me llamo Diego Mendieta Cadillo Cadillo ¿Y tu canal se llama? DxD se llama Muy difícil, man Ojalá hubiera pensado en algo más fácil, güero DxD ¿Por qué DxD? Iba a ser al inicio nada más DxD Pero YouTube en ese momento me pedía nombre y apellido Y Diego XD iba a sonar muy largo Entonces por eso dije DxD Como que lo combiné el emoji de XD con mi nombre Diego y DxD lo junté, güero Ya, pues, algo así Maestro Por eso Que hasta el culo, güero El origen de su canal Sí Pero me encanta Bueno, a qué se dedica tu canal, ¿no? Hago bromas en la calle Experimentos sociales Más que todo es ver las reacciones de la gente Experimentos sociales Bromas en la calle Bromas en la calle Yo no me atrevería a eso Hacer bromas en la calle Hay que tener huevos para hacer huevos en la calle La verdad, la verdad Pero ahorita vamos a hablar Aquí hay unas preguntas Ay, ay, ay Bien, ya vi las orecitas A, pues, abrir las sobrecitos Y hacerte la... Espero que no te hagas mueve No, no, no Fresh, todo fresh Todo fresh ¿La ves? ¿Se dan cuenta? Youtubers, influencers Vengan acá No, es que nadie quiere venir Nadie quiere venir ¿Pero por qué van? No sé, hermano Pero nadie quiere venir Pero bueno Y me encanta algo tuyo Ah, por si acaso Franklin Solamente en este capítulo Permitimos al invitado Usar retes oscuros Ah, ya, ya Qué honor Para que no se note ninguna evidencia De algún consumo ilegal Por favor No, man ¿Qué fue? Te quiero hacer una pregunta Siempre te digo con esa sonrisa, Diego Quiero saber si de verdad estás alegre ¿Te sabes lo que quieres yo? Claro, man Te digo que yo he visto tu programa Y me encanta No me emociones, por favor No, no, no En serio Entonces siempre hay que contagiar La buena vibra La alegría Siempre hay que tener Me encanta este chico Así deberían ser todos los invitados Carajo Bueno, me vas a disculpar Que no te haya Diego nos pidió cerveza Es que yo vi Que trajo a una invitada A Mayr Que tenía cerveza Y yo le dije Ey, ¿no hay cerveza? No, no Ah, bueno Ni modo En esa época había presupuesto Los de Primo Ya no están renovando No, no quieren un ex Ya no hay presupuesto Mañana el otro capítulo Sin saco Voy a hacer Ya no hay presupuesto Sin gel Bueno, antes de comenzar Con la dinámica Voy a hacer un pequeño Antes de comenzar Antes de comenzar Con la pregunta Vamos a hacer una pequeña dinámica Ajá Que es un El mini show El mini show Ya Comenzamos con el mini show El mini show El mini show Son preguntas Un poco incómodas Pero chiquitita Nada más Como para amenizar Ya, ya Va a empezar Pero solamente puede responder Con un sí O con un no Ya ¿Es chéven? Sí o no Listo, comenzamos ¿Te masturbas diario? No, no, no ¿No? No, man ¿Acá? Disculpa si soy un poco, no sé Indiscreto No, no, creo que una vez por semana, man Tranqui, tranqui ¿Una vez por semana? Sí, man Tampoco ¿Tampoco? No, es que tengo una vida sexual activa, man No lo pones Ah, ya O sea, tranqui Una vez por semana Como para desahogar alguna noche que no haya Porque no tengo flaca, man O sea De lo que sale, sale Ah, eres soltero Yo soy soltero, claro Y tienes una vida muy activa No muy activa Pero activa tranqui O sea, como para hacerlo una vez por semana Y normal Fresh Si no, pues yo creo que así todos los días Pero mientras tanto Está bien, hermano Está bien Tienen una vida sexual muy bien Está bien Está bien Conta que te protege Hay que cuidarnos Claro, con cuidado Siempre, man Ni cagando Sí La mascarilla siempre La mascarilla Al alcohol El gel Siempre Y en casos extremos Una prueba PCR ¿Has tenido un trío? Uy, no, man Pero es mi fantasía Te lo voy a decir Sí, sí, sí Pero ¿Qué tipo de trío? ¿Por qué hay dos tipos de trío? Claro, no, no Con dos mujeres sería lo ideal, hermano Con dos mujeres Claro El bonito, no Pero de repente con dos hombres ¿Por qué no? ¿Ah, no te gustaría tener un trío con dos hombres? Amo la vagina, man ¿Puedo decir palabras así? No, sí, sí Dilo, nada No, amo la vagina y me encanta, güey Entonces Nada que ver con los otros Bueno, acá todos amamos la vagina, ¿verdad? Sí, yo no Hay mujeres que también aman la vagina Ah, también Ahí se respeta Todo bien Entonces, el pene no amas No, el pene no, man Pelea de espadas no, man Bueno, no sé Homofóbico, hermano Homofóbico, dices Hablando de eso, de homofobia ¿Eres gay? No, man No quiero ser un poco Este Yo estaba revisando tu canal Ay, ya, ya Estaba revisando tu canal Yo soy medio chismosito Ajá Y yo estaba ahí Y encontraba así comentarios Como que Oye, ¿este chico es gay? No, sí hay Sí hay, de todas maneras Pero Puta, no, man No eres gay Por ejemplo, a mí también me dicen que soy gay Ajá Pues chiqui ¿Eres o no eres? Me dicen Siempre lo comentan Pero ya O sea, pero ¿eres o no eres? No, man ¿Soy qué? No sé Me pone en duda mi existencia ¿Soy qué? Entonces no eres gay No, man No, 0% Te consideras guapo Guapo, puta La verdad tengo buena autoestima, creo Sí, man Yo sí me considero guapo O sea, no el más guapo de Perú, man Pero sí soy guapo Tengo lo mío Tengo mi estilito, de repente En clave Esa gente segura de sí misma Sí, man Exacto Es tu cuerpo No puedo opinar tampoco También, hermano Yo también Yo también me considero guapo Yo también, hermano Claro, ves Hay que ser así, man Autoestima Obvio, mano La autoestima tiene que estar en el cielo Claro ¿Alguna pareja te ha metido el dedo? Puta, no, man Gracias a Dios, weón Gracias a Dios ¿Qué? Gracias a Dios Mano Porque yo no me O sea, me conté ¿Qué tiene que ver Dios? ¿Cómo? Que le metas el dedo al codo Man, es que tengo amigos que me han contado Que en medio de Chaca Chaca Les meten el dedo, man Imagínate nada más estar acá Y que sientas un dedo en el trasero No, man Yo le digo Oye, ¿qué puede estar? Yo me pongo a llorar ¿Cómo vas a hacer eso, man? No te cubres ¿Cómo vas a hacer eso, weón? Eso no se puede hacer Tienes que preguntarle, ves, primero Es como que tú le metas el dedo a la chica También le preguntas, ves De frente, man Claro Es como un consentimiento Mujeres Si están viendo este video Hablen con su pareja Con consentimiento Siempre pregunten Antes de meter el dedo a un hombre Que no sabe, man Claro, no se está así Y puta No, espérate, espérate No, man No, ya no se me para No, no, no No, man Bueno, eso Sobre el mini show Que hemos tenido Un aplauso para él Ahora La dinámica era excusa Porque querías saber estas cosas, hermano Querías saber sobre el dedo Querías saber de repente Sí Querías saber qué se siente, ¿no? No, man No Qué bueno que no ¿Y tus amigos no te han contado Qué se siente? Tengo un amigo, man Que no voy a mencionar Pero me ha contado Este Que sí le gusta, weón O sea, la primera vez que se lo hicieron Le encantó Y lo sigue haciendo No, no es impresionante Es de México, de hecho Pero no es impresionante Es un amigo Que conocí, man Pero sí me contó Él su experiencia Que sí le encantó, man Pero, puta No, no lo haga No, no lo haga Será un misterio, Franklin De verdad Sí El día que yo pruebe Yo voy a dar acá Mi testimonio Voy a decir, bueno Si me gustó O no me gustó Bueno, un aplauso Ahora, Diego Se viene Lo que todos los influencers De youtubers Tienen miedo No sé por qué Porque siempre la pasamos chévere A ver, a ver Se viene la pregunta ¡Picantes! ¡Epa! Bien, mano Listo, Diego Las preguntas picantes Lo que todos los influencers Tienen miedo Déjame decirte Ya, ya Que no deberían tener miedo Porque es un programa Donde nos divertimos Preguntas así Flavesita Flavesita Ojalá, ojalá Ojalá, brosa Sí, solamente tuvimos un problema En el primer programa Pero luego lo solucionamos Ah, ya Qué bueno Nadie quiere ver Bueno, te explico Son cuatro preguntas Tienes un comodín En caso de no quieras responder ninguna Que espero que no lo uses Ya Y al final me puedes hacer Una pregunta incómoda a mí Perfecto ¿Está bien? Entendido Listo Bueno El primer sobre Eh, ya El rojo pues, mano Ya, bien Qué buena producción Me gusta que vea toda la gente Luces y todo Acá Sí, hermano Pero muy pronto no va a haber luces Vamos a hacer una Una linterna Sí, o linterna de celular Y nada La primera pregunta es Dieguito A ver ¿Está bien que te haga Diego? Como quieras, como quieras Dieguito, mi rey, mi papi Como quieras Bien Mi rey, mi papi Una pregunta Me encanta tu sonrisa De verdad Déjame decirte Oh, gracias, gracias Me encanta Me alaga Me pones rojo, mano Pero te digo algo ¿Cuál es más falso, Diego? A ver ¿Tu sonrisa O tus videos? De una, mano A la yugular Bien, bien No, tú no quieres saber Tú no quieres saber No, mano O sea, hay mucha gente Que escribe eso en los comentarios Y piensa como tú, mano O como la pregunta Tranquilo, mano Tranquilo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? Corte, corte No, no, dale No, no, no es COVID No es COVID Ay, ay, ay Ya, tú eres, matón No, ves, pero La verdad Yo hago mis videos reales, man Por ejemplo, esto fue una actuación ¿Lo hice bien, Diego? Ah, quedó perfecto, man Si fue esto Si lo habían planeado Ahí Puedo ser parte de tu video Mano Es que la gente es impredecible O sea, por ejemplo Lo que pasó ahorita Pudo haber pasado Con cualquier otra persona Claro O sea, yo no controlo Las reacciones de la gente Entonces Yo hago mis videos reales, man Solo que la gente A lo mejor espera otras reacciones Porque ellos no lo harían Pero hay personas diferentes En todo el mundo Entonces Tu personalidad No es la misma que la de él Ni la de ella, güey Entonces somos diferentes todos Entonces si tú esperas una reacción No va a ser siempre así Porque hay personas distintas, güey Entonces puedes afirmar Que son verdaderos Son de verdad, man Todos mis videos son Yo puedo afirmar Tenemos aquí Un testimonio En que sí son verdaderos Claro, claro Pero la gente a veces Come, yo he leído Porque yo he comido Claro, claro No, te has actuado Parece el arroz de guay De ley va a ver Esos comentarios Siempre hay, pues Pero pucha La gente se da cuenta Cuando ve los videos Que son naturales Pero déjame decirle Que estos videos de bromas Yo no lo podría hacer Porque le dan poco De vergüenza De respeto Tú no sabes la reacción Por ejemplo Son reacciones inesperadas Claro, claro No sabes en qué mood Puede estar la otra persona Entonces Te han pegado Sí, sí, me han pegado ¿Te han pegado? Me han pegado, mano Sí Sí, me han pegado Varias veces Me han embujado Me han tirado al suelo Me han pateado, mano O sea ¿Y quién te defiende? Nadie No, no, nadie Ni siquiera tengo seguridad Pero les trato de decir Como que men Es una broma Y la gente me dice ¿Por qué no te defiendes? Pégales No les puedo pegar, weón Porque ¿Cómo les voy a pegar Si yo soy el que está llegando A incomodarlos? Imposible Claro No les puedo pegar, weón O sea, yo tengo que aguantar Nomás como que Pera, esto es una broma No, men, estoy grabando Tranquilo, men Tranquilo Bueno, son ejes del oficio Son ejes del oficio Eso me arriesgo Pero bueno, yo déjame decirte Que yo soy un gran fanático tuyo Oh, gracias Y yo también tuyo, mano Es reciproco Un beso, man Me encanta la hipocresía Que hay acá Me encanta No, mano Me encanta Yo soy muy fan tuyo Igual tuyo, ¿no? Igual, igual Me encanta Yo he visto en algunos videos Que estás regalando Un iPhone X Un iPhone 11 Regalas estos AirPods Airpods también Claro, mano Están regalando Este Que también regala dinero, he visto También, también Una pregunta, ¿no? ¿Da mucho dinero esto de hacer bromas? Si no, para dejar a esta huevada, Franklin Y nos dejamos hacer bromas Desde mañana Desde mañana comenzamos a hacer bromas No, o sea No sé Ven, este Canal Cambiamos el nombre al canal No te molestes TV No te molestes TV Man, es que se hacen virales, ven Se hacen virales O sea, es una inversión al final de cuentas Yo gasto en los iPhones Pero es una inversión Que no se recupera Puta en un día O sea, que gana más Lo que cuesta un iPhone 11 Mía, no Dejamos el canal a la mierda Pero ya tengo 6 años Haciendo contenido, pues, mano O sea, de todos esos años Se ha ido acumulando Y lo que he ganado Lo estoy invirtiendo En esos celulares No, no, no Ay, eres millonario No, no También se invierte La gente no sabe Que en el canal se invierte Claro, se gasta Men, por ejemplo Acá hay unas cámaras Pero bien pros Que yo nunca había visto Por ejemplo Hay luces que yo no tengo, man Claro Hay un set acá O sea, la gente no ve Pero acá hay un estudio Bien grande y todo Puta, man Es una inversión, mano Hasta que me vacío, hermano No sé No, es que a veces Olvido dónde está mi boca Y te hago así Vas a disculpar Bueno, hablando de eso De que de las inversiones Porque como todo el mundo sabe Por YouTube entra dinero Claro Por YouTube y por Facebook Ahora, man Antes no era Facebook Pero ahora ya paga Facebook Ahora paga Facebook O sea, ya hay todas Unas plataformas Para conseguir dinero Y viene Instagram TV, mano Y viene Instagram TV Instagram TV con los anuncios Ya le va a meter ya En Estados Unidos Ya tienen anuncios Ya vienen para Latinoamérica Pronto, man Así que es una tercera de ingreso Ya ahí Bacanazo, weón Así que Instagram TV Anda subiendo tus videos, mano Porque Entonces, eso es de subir Tú que eres yo A Instagram TV, mano Sí, una probadita Bueno, yo también he visto Tus videos Hablando de esto Que tú dices ¿Cuánto gano en YouTube? Ajá Yo dije, pues, Flank ¿Será verdad? ¿No? ¿O será mentira? No quise verlo Ya Porque yo, como sabía Que a ti iba a tener Aquí en el programa Ajá Prefería escuchar Lo de tu boca Ya Ahora yo te pregunto ¿Cuánto es lo que ganas En YouTube haciendo bromas? Queremos saber Si no Para no dejar en vano Para dejar esto Y una vez dedicados Hacemos bromas, hermano Pero el COVID, mano Ya ves que Ya tienes que cuidarte más No, por ejemplo Es que varía mucho, man Tú sabes que los ganancias En YouTube varían demasiado De acuerdo al mes De acuerdo a qué países Te vean principalmente El público Y de acuerdo a si vean Todo tu video Porque se pueden salir A los 20 segundos Y no ganas nada, man Tienen que llegar a los 30 Al grano, Diego Quiero saber cuánto ganas Quiero saber Es que cada mes varía mucho Como te digo Es muy variable Siempre varía No es lo mismo que gano en enero Lo que gano en diciembre No es lo mismo, man Pero en ese video Si lo dijiste En ese video si lo dije, man Tengo un video ahí En mi canal de YouTube Por la gente que lo quiere ver Ahí digo exactamente Y te enseño mi celular Cuánto gano Exactamente Ya ves, acá también Hacemos spam ¿Te das cuenta? Bacán, bacán Pero se gana ¿Cuántas cifras? Si se gana A ver cuánto Puta No sé, man O sea Es que de acuerdo al mes Con dos, cinco cifras, ¿ah? De acuerdo al mes Con dos, cinco cifras Pero en pesos mexicanos Que es diferente Un dólar es 20 pesos, man Entonces ya es diferente Tú carabas en México, ¿verdad? Sí, sí Bueno, entonces Un aplauso por la primera A ver, segundo sobrecito ¿Cuál, cuál, cuál? El azul, ya El azul El azul El que está ahí ¿Te estás sintiendo bien en el programa? Sí, man Está súper chévere La verdad acá La gente bien buena vibra Chévere Me encanta Ya aprendimos Ya aprendimos ¿Es verdad que todos tus bromas Las grabas en México Porque en Perú Te quitaba la chamba No te piques TV? Ya regresó, ya Que ya regresó No te piques TV Ya regresó Pues, no, men O sea Fue muy incómoda esa pregunta No, no, estuvo bien Es que yo no me fui a México Solo por no te piques Yo me fui a estudiar La carrera La carrera universitaria en México Por eso es que Un momento aquí Tienes carrera Claro Como tú, man Como tú comprenderás Es uno de los youtubers Que sí tiene carrera Un aplauso No, hay una esperanza Hay una chistita de luz En los youtubers Claro La gente piensa que no Hay unos youtubers Que no tienen carrera De repente hay Pero nosotros sí ¿Lo ejerces? Hago videos en YouTube Ah, ya No, no, no No, no, no No vale No vale Bueno, entonces Tú eres como un no te piques Para la gente De repente Que está viviendo Como un no te piques Pero del pueblo Claro Como del pueblo, man Que se va para México De vez en cuando Pero del pueblo de México Pues no de Perú O sea, yo soy peruano Yo soy peruano Pero como he vivido allá He grabado videos allá Por eso ¿Es más chévere Grabar en México Que en Perú? No, no Es chévere en los dos lados, man Es chévere en los dos lados Por los dos lados No, son tus preferencias, hermano Si lo quieres Yo sé por los dos lados Pero yo soy peruano Si es chévere grabar en... No, no O sea, es bacán, man Es elegantazo O sea La gente en México También son muy amables todos Son demasiado chéveres Ah, la de Perú No, no, también También En los dos lados En los dos lados son chévere Allá también Bueno, bueno Sí, hermano Bueno, una Tú sabes esto del COVID Estabas en México, señor Sí, me quedé atrapado allá, hermano Que te quedaste varado en México Me quedé varado Yo tenía... Desde marzo Que cerraron las fronteras acá Yo pensé que en una par de semanas Iban a abrir las fronteras Pero no Me quedé hasta julio finales Atrapado allá, güey No pude regresar Regresaste en junio En julio Julio finales O sea, y me quedé Los inicios Los primeros siete días de agosto Me quedé en el hotel Que estaba frente al aeropuerto Ahí me obtuvieron Porque era obligación Pero no podía irme, man Tenía que estar ahí Me hicieron la prueba COVID Y ya me salí negativo Y me dejaron ir al séptimo día, mano O sexto día Ay, hermano Mira Y Ariana no pudo llegar en julio Oye, verdad Ariana vuelve a darse no pudo Sí O sea, tú tienes preferencias No, no No, man Creo que ella es ecuatoriana O su abuela es ecuatoriana Pero no sé Pero tenían un problema Que no podía Podían venir dos y dos, no Pero no se iban a dejar Algo así, vi, creo Sí, abuelo Sí Ahora hablando de estos países ¿Qué país prefieres? Allá Perú o México Perú o México Ven, yo prefiero los dos, güey No, hermano Nosotros vamos a decir romántica A lo que venimos, hermano Pero es cierto ¿Qué país prefieres? Perú o México O sea, es que a mí me encanta México Pero me encanta también Perú Porque aquí nací Aquí crecí, aquí están mis amigos Aquí están mis calles Aquí están mis gente Como peruano Si me dan a elegir Yo Perú No soy peruano Mi corazón me late Perú Man, o sea Claro que tengo amor Grandísimo por Perú Y me encanta y amo Perú Pero México también Se ha llevado gran parte De mi corazón, man No te lo puedo negar Bueno Sí, sí Bueno, México No, no, no soy mexicano Yo soy peruano Hay que entenderlo también Pues hermano México se ha llevado Gran parte de su corazón Gran parte de su amor Y también es gran parte De lo que monetiza Porque se monetiza más en México También, también Claro, porque mi público Es como 80% México 20% Perú Ah, o sea Que se puchan a Perú A las mierdas O sea, normal Pero estoy tratando De hacer contenido acá Para ganar más gente peruana Vengo a hacer colaboraciones Con Chiqui Para ganar más gente de Perú Mira Cómo invierte Porque ha venido De México a Perú Para hacer una colaboración Conmigo Solamente Para ganar público peruano Hay plata Hay plata Lo más caro fue el taxi De mi casa para acá Porque yo vivo en Los Olivos ¿En dónde estamos, mam? Estamos No puedo decir No puedo decir No puedo decir No, no, no No digo No, no, no Porque acá en la Molina La gente es muy así Muy impidiosa En la planicia Sí, la gente es muy impidiosa En la Molina No, no, no Entonces Ah, venido acá No, sí, ganan Hay que hacer Hay que hacer Probemos en las calles, mam Con alcohol en gel Con la elegida Con mascarilla, man Claro, hermano Con la prueba rápida Bueno, me encanta Toma aplausos Bueno, hermano Ahora viene la tercera pregunta A ver Si la quieres A ver también un sobrecito El verde, man Dale, dale con todo El verde Así vamos Con todo menos miedo O sea que El 80% del público Es mexicano Sí Men, en estos últimos meses Ya ha bajado Ya como un 70% fácil No, si no Para poner el título El título lo penemos No sé Mexicano La Rosa aparece No sé Algo con Rosa Guadalupe Y un título mexicano No, man Laura Bozo Algo con Laura Bozo No lo sé No, mamá No, que joder Es como la Laura Bozo del YouTube Claro La quieres más allá que acá No, que el público Pero no que también te quiere Claro, claro Hay algunas personas que también Claro, claro También grabas tus webas En el Parque Kennedy En el Parque Kennedy Claro Donde todo el mundo Graba sus bromas Claro Mi competencia Mi competencia Claro, para que no te roben también Para que no Claro Los olivos me han robado Tres veces, hermano Imagínate grabar tu web En San Juan de Lugancho No, mentira La gente en San Juan de Lugancho Ahí nomás se va a dar todo el crimen Ahí grabas a dar todo el crimen Nada más Claro Bueno, Diego A ver Hemos visto que tienes videos Intentando ¿Qué se llama? Intentando robar besos a chicas Ajá Confírame ¿Es verdad? Es verdad, totalmente Es verdad ¿Te ha llegado alguna denuncia por acoso? No, mano Hasta ahora Felizmente no Nada más Pero si es acoso No, no O sea Yo llego hasta donde la flaca me lo permite ¿Sabes? O sea, si yo Yo intento pulsear Y la flaca no me acepta Como que digo Bueno, ya tranqui Es una broma Y me voy Pero Si la chica quiere, man ¿Para qué negarle un besito de este galanazo, man? El que no es color acoso Claro Cuando eres guapo Ya no es acoso, pero, mano Ahí ya es como que ya Dios mío El nivel de autoestima Que se está viviendo acá en este set Es impresionante, man Qué genial O sea, no Nunca te ha llegado ni una denuncia O una carta notarial de repente No, felizmente hasta ahora no, güey ¿Cómo lo haces? Porque queremos el secreto, práctico Para que no no llegue el cárter No sé, man Pero hasta ahora felizmente no Es que yo Todas las personas que aparecen en mis videos Son con su consentimiento, pues O sea, yo no subo a nadie Que no me deje ponerlos Y todas las personas que salen Y las han visto Son porque me han dado permiso De aparecer en mis videos Pero déjame decirte algo A ver ¿Ha habido alguna chica Que sí te ha llegado a besar? Claro, claro, un huevo Un huevo chico ¡Ah, un huevo! Sí, man Habré besado como unas 100 chicas En mis videos, man O sea, tienen que ver mis videos Para que sepan, pues ¿Cuánto les ha pagado? No sé ¿Cómo es esa cara, hermano? Ya ves, hermano Se hace lo que se puede, pues O sea, cualquier persona Yo pienso que cualquier persona Podría hacerlo Nada más es cuestión De activarse, de motivarse Y de llegar a una chica A ver, besa a la chiquita No, es que mujer Él no es gay, pues ¿Cómo sabes? De frente me puso una etiqueta, hermano No, no, no No, no Se ve etiqueta Se ve etiqueta, hermano Quizás si lo soy Ah, no, normal, normal Claro, tranquilo, hermano No, quizás no soy no binario, hermano ¿Qué sé yo? No sé Soy pansexual Asexual Está bien, está bien ¿Qué sé yo? Para afrodita No me pongas etiquetas Hay que respetar No, no, no No es Instagram, man Sin etiquetas Bueno, entonces no ha tenido Nuestro problema Con alguna feminista No sé Hasta ahora, felizmente no O sea, hay chicas que comentan Que no han salido en mis videos Como que, oye, se sacó Pero son personas X O sea, si la chica del video Está cómoda ¿Por qué hacerle caso A otra persona, no? ¿Pero qué pasaría Si alguna chica En tus bromas te dice ¿Sabes qué? Te voy a denunciar Uy, yo creo que Le borraría el video Pues si ella no está de acuerdo O sea, me pude haber dicho Que sí en un momento Pero si después me dice Que ya no Pues lo borro, hermano Obviamente cuando ella No me da permiso Yo borro su cara Siempre la pixeleo Por eso la gente a veces Pregunta también como Pucha, ¿por qué le pixeleas la cara? Ah, porque no me dio permiso De ponerla Pero por eso le tapo la cara No me dio permiso Pero quiero la reacción Porque la reacción fue épica Entonces mejor le tapo la cara Y ya no me puede decir nada Porque no se ve su cara Pues, claro Ah, exacto Hay que hacer eso Con los invitados Cuando... Claro Taparla, cara La voz no La voz no La voz, la voz Me encanta, hermano No, sí, porque a mí Me agregan mucho Con la mujer No te puedes meter acá en Perú Ah, no No sé cómo ser en México En tu país ¿En Perú? No, güey Acá en Perú No te puedes meter Con las mujeres Son así No, sí, sí, sí Siempre con respeto, man Siempre con respeto Está bien, ¿eh? Sí Un aplauso para Dios Bueno, hermano La última pregunta Ahí, ahí Vá, vá, vá Tengo un comodín Tengo un comodín, ¿no? O sea... Tienes un comodín ¿Qué? Ya Preferimos que no lo uses Ya, ya Ahora que ya Acá se de repente Menciona a terceras personas Le pixelamos la cara ¿Ya? ¿Te cae mal algún youtuber? ¿O eres hipócrita Como Chiqui Huilo? Ven, te cagaste a ti solito, man No, sí Yo soy el rey de la hipocresía ¿Sabes? Ay, ay Pucha, creo que No me cae mal nadie, man A la fin Creo, creo Es hipócrita como Chiqui Huilo O sea, soy hipócrita como Chiqui Huilo No, es que no Hasta ahorita Creo que nadie me ha hecho nada malo Como para Para que me caiga malo Creo Hasta ahorita Nadie me ha Como que me ha tratado de De bajonear O me ha tirado hate Enfrente de gente Hasta ahorita Todo bien ¿Qué opina de la comunidad De YouTube? La de Perú La de México Opino de la comunidad De YouTube Perú, man Que deberían unirse más, weón Como que siento que Cada quien está como Con sus proyectos Pero no colaboran Y en México Hay ese gran ejemplo De que en México Casi todos colaboran Entre ellos Y así hacen que la comunidad Sea muchísimo más grande Generan un mercado Increíblemente Porque comparten suscriptores, man La gente a lo mejor piensa Pucha, no voy a colaborar con él Porque, man Yo le voy a compartir Mis suscriptores Y él no me va a dar nada Pero no es así, man Aunque sea Diez suscriptores cuentan, weón Porque esos diez tienen familia Recomiendan Recomiendan con su familia Con sus primos Con sus tías Con todo, weón Opino lo mismo que tú Que repollo por dos Que es verdad La comunidad acá de YouTube Es muy Como que están muy separados, man La gente debería juntarse Hacer comunidad Crear contenido juntos Colaborar Así comparten suscriptores Comparten gente Y todos crecen, man Todos crecen así Se hacen más grandes No quieren venir al canal Mira acá Diego Un claro ejemplo Que viene desde México Acá ahorita tomas un avión Y regresas a México No, de los olivos De los olivos, man Un par de horas Pero ahí está Lo único que comparten acá Es mujeres en YouTube Eso sí, eso sí Lo único Lo único, hermano El taxi más caro Es de mi vida, man 50 lucas, man Bueno, como que no Acá hay presupuesto No, ya no hay Ya no hay Por eso Puede decir a la gente Que se una premium, por favor 5 soles Premium 5 lucas nomás Hasta barato Contenido exclusivo Contenido exclusivo Contenido exclusivo Para la gente Chévere Y hay sorteos También Hay sorteos Bacán Bacán Así los motivas más Bien Bueno, entonces Este, pero Bueno, tú dices Que te llegas bien con todos Pero En tu experiencia Prope, quiero que seas sincero Digo conmigo A ver, a ver Quiero que seas sincero Ajá ¿Has conocido algún youtuber Que se ha votado? ¿Un youtuber que se ha votado? No digas nombre Pero diga Si has conocido Man, ya Si no voy a decir nombres Si he conocido Algo youtuber votado Que yo seguía Cuando estaba en el cole Y de repente lo conozco Y es como que Muy alzado, man De repente una vez grabé Un blog así En una redonda de youtube Con ese pata Cuando estabas en el cole No, no, no Ya después Cuando yo ya hacía video Lo seguías en el cole Claro, yo lo seguía en el cole O sea, debe ser un youtuber Que sea viejo Antiguo Uno de los pioneros Uno de los pioneros O sea, ya podemos sacar Porque soy poco Puede sacar conclusiones Un dinosaurio Un dinosaurio de youtube Bueno, prosigue Y ya, man Yo fui a una reunión Después de que ya hacía videos Como un par de años Y lo conocí Y grabé un blog Ahí como que se vio Como que Como que se veía muy votado Y yo también lo sentí Sentí su vibra así Como que Men, no quiero salir en tu blog Como que puta Ya, pues soy más pequeño que tú Pero estamos acá En una reunión Si no, ¿pa' qué vienes? Imagínate cómo es la vida Ahora para de avión en avión Viajando a México A Perú Claro, ya lo cuadrupliqué En suscriptores Pero... ¡Oh! Dios mío O sea, quieren decir Que el youtuber que habla No ha llegado al millón todavía Porque tú tienes un millón Todavía Claro, pero no saquen conclusiones Mejor ya me callo No, no, no Cada gente es bien cizañera En los comentarios Que adivinen quién es Adivina la rima Adivina la rima Adivina la rima Bueno No, es que La dejaste fácil, hermano La dejaste fácil Ah, ya Chucha Bueno Ahora alguien quiere grabar como Ahora hay que llamarlo Para grabar Y ahí está el video público O sea, se ve su reacción Se ve lo votado que es Se ve lo votado que es Y la gente lo comenta Ay, qué votado ¿Cómo va a decir eso? Hay que buscar ese video Ahí está, ahí está Bueno, sí Hay youtuber que pensó votado Es que se puede hacer Pero bueno ¿Y qué youtuber te parece El más chévere? El más chévere, man Sin mencionar Si quieres mencionar Puede ser chiquihilo Puede ser erra también Men, ustedes son Cade risa Son bien de puta madre Siempre puedo decir malas palabras Man, discúlpenlo O lo van a censurar 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 No, esto sí pítalo Porque el Por de hecho no va a censurar No, pues esra, man Tú, huevón Este Hay mucha gente Hay mucha gente, huevón Esra, tú Sí, la hay más Esra Y tú Y hay muchas más Son bien chévere, man Tú sin saco Tú sin saco Tú hacen todo Esra con cabello azul Esra con cabello azul Esra con cabello Loco Yuri también es de puta madre, man Loco Yuri Con él grabado varios videos también Y lo máximo Men, esos videos se hacen virales Y es porque son colaboraciones Como les digo, men La gente de YouTube Perú Tiene que unirse, huevón Me uní con Loco Yuri Y como en cinco videos Los cinco estallaron, huevón Es que tú tienes ya la mentalidad Allá de arriba, pedo Claro De hemisfero, no De cruzar la frontera Acá todavía somos Tercatrundistas Así Es que hay que tomar el ejemplo De los países En donde ha crecido Como shit Ves todo el mundo de YouTube Entonces acá en Perú Ya estáble en inglés, mira Como shit Ya está cruzando Para no decir mierda, hermano Ya está cruzando la frontera Ya está cruzando la frontera Ven, ven, dicen Para no decir mierda, hermano Ahora le estoy dando más chamba a tu editor Mierda, mierda, mierda Va a ser la sensibilidad de eso, man Los pixeleados Pixeleados, güey Pero bueno, está bien también Entonces, gracias por decirme Para mí también Eres el mejor youtuber, hermano Oh, gracias Ya ves, ya Corazón, corazón ¿Ves cómo se huele a hipocresía? Aumenta y aumenta Este es un vasito de hipocresía Esto es vodka puro, man ¿Tú qué crees? ¿Que es agua? Nada, más es vodka Bueno Hablando de YouTube Perú, ¿no? Me encanta hablar de YouTube Perú Porque como tú dices YouTube Perú es una comunidad desunida Desunida, man No sé por qué Si el hambre es colectivo Claro, man Todos comemos Todos comemos Una olla común, man Sale más rico Si tuvieses que eliminar dos canales de YouTube Perú ¿Dos canales, man? A la mierda ¿Qué canales eliminarías? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Además de Chiquiwilanda Dos canales, man, ¿no? Dos todavía Ni siquiera uno, man Dos Me estás poniendo acá en aprietas, man Ya, mejor Un canal de un hombre Y un canal de una mujer Un canal de un hombre Ya sea YouTuber Instagramer TikToker Eliminar su cuenta Eliminar su cuenta Algo A ver, ¿quién, man? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Creo que no conozco a alguien Que haga contenido como que tirando hate Hablando de las demás personas Como para poder borrar un canal, man Siento que todas las personas Hacen entretenimiento como yo Ah, tú no digas hate, ¿osí? O sea, ese No, ahí la gente es ofente Tú sabes, acá en los países terzormundistas Yo lo agradezco Yo lo agradezco Claro Allá en Nuevo México es diferente, ¿sí o no? No, hay de todo, hay de todo también Hay de todo Por ejemplo, allá sí hay como canales de haters Que se dedican a tirar, en tirar y tirar Pero acá creo que no hay nadie que... Acá tiran Acá tiran Hay de todo Hay de todo Pero fuera de cámara Un canal, nada más Un canal de repente Ya, no es que tienes hate Pero un canal que de repente No te guste su contenido ¿O cada vez que no me guste su contenido, mano? Nada productivo Que lo tienes que eliminar llorando, ya Llorando porque sientes que es injusto Ya, ya, ya Puede ser No te piques TV, mano Listo, salió el clickbait Salió el clickbait Digo, bendita, odia a no te piques TV No, no los odio, no los odio, men Hasta me caen bien, bro Le quita el chavo No, es que hace un año O hace un año y medio Dos años Eso queríamos Para poner el título Eso, nomás queríamos Ya está, ya, listo Apaguen las cosas Se acabó Se acabó Es que subieron un video Hace como dos años O un año Diciendo que ellos ya no hacían bromas Porque ya no eran chivolos Y no hacían esas tonterías Y que no sé qué Y yo dije Puta, men ¿Cómo van a decir eso, bro? Y acaban de volver a hacer bromas Entonces, ¿cuál fue la coherencia? El hambre El hambre Que déjame decirte Cuando el hambre llega Llega, hermano Después estamos aquí Está, bien, bien Hemos escrabado bien, ah Ahí lo tenía, ahí lo tenía Te voy a decirlo No, no, no Hermano, te liberaste Ojalá que nunca Nunca desaparezcan Este es un programa Para liberarse Para ya Dejar todo atrás No, man Porque, o sea Me gusta su contenido, man O sea, me traigo un texto No te piques TV Hace un par de años Dijo que ya Me iban a grabar bromas Porque eso era para chivolos Y tú te estabas grabando bromas Y yo seguía grabando bromas Sentí como una pedrada Sentí la pedrada Acá como que, men ¿Por qué dicen eso? Y acaban de volver Entonces, si lo hubieran dicho Y no hubieran regresado Era como, puta Ya, pues, normal Pero han vuelto Pero han vuelto Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la coherencia En lo que han dicho? Es más, ¿sabes qué? Si hay alguien A un seguidor De No te piques TV Escríbales, ¿no? Y yo les escribo para Men, yo les escribo Para colaborar Y como que no quieren, men O sea, entonces ¿Cuál es todo? ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! Entonces, o sea, men Digo bendita y escriba No te piques TV Y lo rechaza Ni en visto, ni en visto ¿Cómo que no? Si ahorita hice una colaboración Con Hablando, güey Claro, pero yo les comento Su video Oye, hubo un video Ni corazón Le da corazón a todo Menos a mí, hermano O sea, como que Ya me dejaron abajo Ya, mami No le dan corazón A tu comentario Mano, un corazón Y eso se siente Es más, Diego Cuando sale este video Quiero que tú comentes Aquí abajo del video Le voy a dar corazón Y por favor Todos los que estén Sentiendo su comentario Denle corazón Claro Denle like, denle like ahí, corazón Bueno No, no, de repente No he visto tu mensaje Ah, puede que no lo hayan visto Porque tienen miles de comentarios De repente no lo han visto Pero ha salido el visto ahí En ese mensaje Pero, man Era el comentario más likeado Imposible que no lo hayan visto Imposible, man Lo tuvieron que haber visto Fácil, después de este video Ya le dieron corazón, Yape Fácil Pero en este momento No hay corazón, man Bueno ¿Será que no te piques Puede llegar a tu querer show? ¿Será? A ver si te contestan, man Llámalo, llámalo Vamos a escribirle A Roberto Artigas ¿Qué haces? A ver, Roberto Artigas Papi, ¿en qué estás? ¿En qué estás, mano? Baja pez ¿En qué estás, mano? Baja pez Ah, ya le escribí un mensaje Ah, ya Y no te ha contestado No, no ha contestado No, de repente Tiene humana Y él también Ah, también le manejan Sus redes sociales Es que uno nunca sabe ¿Será pez? Será pez Será pez Pero hermano Yo voy a hablar cuando Si algún día viene No te piques Este video acá al programa Yo le voy a decir Por favor Quisiera que grabes Contigo a Mendieta O que le den corazón A mi comentario Aunque sea pez Y si a Carlos No te piques Este video me dicen Esta vez chiqui Por ti vamos a hablar Contigo a Mendieta Yo le voy a decir Ya no Él está en México Si tú quieres grabar Con ellos Anda a México Anda para allá Anda para allá Él ya vino acá a Perú Pero grabar conmigo Ya perece esta oportunidad Así le voy a decir Hermano Claro que sí Bueno Eliminarías No te piques Este video Muy fuerte Muy fuerte No, pero tú me dijiste Que lo eliminaría Pero me siguen cayendo bien O sea, tranqui O sea, buena vibra Buena vibra para todos Sí, sí, sí Ahora falta el canal De una mujer ¿Qué? El canal de una mujer A ver, man ¿Quién? Pucha, creo que no, man Es que no hay tantas, weón Hay bien pocas Y todas creo que me caen bien, weón No, no, no Creo que no conozco A alguna flaca Que diría Pucha, ya fue tu contenido Diego, tienes que eliminar A una chica O se van a cortar los huevos Así, así En esa situación Que tú eliminabas Llorando igual No hay tantas, weón No hay tantas chicas No hay, ¿no? O sea, quién, pues A ver No hay tantas, man Y las que conozco Las conozco Y su contenido me gusta No podría eliminar A ninguna, man Tú me dices que No te gusta el tema De los canales haters Porque eso sí lo eliminaría Claro, los canales haters Los eliminaría de repente ¿Y el canal de Britney ¿Lo eliminarías? Ven, ella es mexicana, man Estábamos hablando de gente de Perú, man O sea, sí lo eliminaría Es un poco fuerte Es un poco fuerte No hay que tocar Ahora nos llegó Una carta notarial Desde México No, no creo que lo vean En México De repente, man De repente Lo ve, qué sé yo Tiene que poner un título Así, bien mexicano Claro Si en caso Se extingue toda la humanidad Y tú tendrías que escoger A una mujer Para repoblar este mundo Pero necesariamente Tiene que ser una influencer ¿Una influencer? ¿Qué mujer escogerías? A ver A ver ¿Una influencer? ¿Peruana o de todo el mundo? Peruana Peruana Peruana, ya A ver Para repoblar el mundo A la mierda Chucha Mini Dieguitos A ver ¿Quién, mano? Puede ser Guadachig, mano Guadachig, mano Es un chico apuntado Claro Es peruana Es peruana Sí, sí Claro Es peruana Igual esto que todo Tengo otro país Pero Es peruana Sí, puede ser ella ¿Quién más podría? Seguís estar en tu lista Las tres primeras Es que hay muchas Influencias peruanas Que son muy guapas No sé Entonces Pucha Con huevo Con varias manos A la firma A mí me gustan todas las mujeres A la firma ¿Con todas? No, no con todas Pero hay muchas Hay muchas que sí O sea, no podrías escoger No, sí Sí, o sea Men, Guadachig Bueno, Guadachig Está bien ¿Guadachig está viviendo en México también? No sé, creo que en Tailandia No sé O sea, está en otro lugar Ojalá vea esto No, pero que me lo encuentre comprando el pan Bueno ¿Tú eliminarías este canal? No, ¿por qué, weón? Si estoy acá Que salga mi video Pase una semana Y ya lo elimino A ver Que salga tu video primero Y lo elimine Claro, mi madre Tiene que haber valido la pena Los 50 lucas del taxi Mi madre Está bien, hermano Sí, hermano Ya ves, premio Tiene que yapear Oye, premio Yape, chicos Apoya, apoya Sale, sale, sale El taxi Nadie quiere venir acá ¿Te das cuenta? Que está fuerte de la molina No, no, no No, no Pero, pero Pero bueno, hermano Un aplauso Ahora sí, papá Ya que no has usado el comodín Ajá Ah, si lo usaba No podía preguntarte Claro Ah, ya, ya Ah, qué bueno Que no lo usé Entonces Una pregunta incómoda Voy a preguntar a ti ¿Cuándo vas a hacer pública Tu relación? Ah, la mierda Yo no sabía, hermano Yo me acabo de enterar ahorita O sea, hace media hora Una hora ¿Cuánto ha pasado? Yo me acabo de enterar, hermano Ah, de frente Vino al cuello Este chico De frente ¿Cuándo? Tú estás soltero, ¿no? Yo soy soltero, sí ¿Cuándo eres pública En mi relación? ¿Cuándo eres pública En mi relación? Ni, no lo sé, hermano No lo sabes Porque tú sabes Cómo es la gente aquí La gente, bueno Mis seguidores Ajá Son bien así Bien jodidos Bien jodidos Así como que Sí, chiquibuilo Ah Otra vez cachudos Pará, jodiendo, hermano Pará, jodiendo Pero Será cuando Toque Cuando tenga que ser Cuando tenga que ser Claro Qué sé yo Cuando bajen las vistas Pero no te exigen Cuando bajen las vistas Claro, pues Bueno, cuando hay hambre Hay hambre Pero no sé No, pero sí Sí, la gente sabe Que tengo una relación Ah, sí Sí, lo has dicho Porque a la gente También pensaba Que era gay Hubo un momento En que la gente Ya decía Chiqui, la verdad Eres o no No te encuentro pareja Nunca te vemos Con alguna chica Es verdad Que eres gay Y no, pues no No sé Si tengo una relación Ya lo saben Algún día La van a conocer O sea, no la traerías Acá enfrente Y decir Acá Es mi placa Ah, sí Sí, lo haría La gente no sabe Pero está acá Claro Esto va para premium Esto va para premium Ah, ya Claro Para premium Y subo la tarifa 15 soles 15 soles 15 soles 20 soles Dólares Como OnlyFans Dólares 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 Se da por una extranjera Por la que caiga, man O sea Ah, tú eres buen pobre O sea, lo que Lo caiga de seco No, pues tampoco Tampoco Pero Pero, men O sea Hay de todo Pese en Perú En México Hay de todo, man Sí De té a ver No lo sé No he ido a México Nunca No he ido a México Nunca Pronto, pronto Pronto iré A donde sí he ido Es a un país Muy bonito Que voy a decir No, eso va para premium Eso va para premium Eso va para premium Gratis Quiere la gente No, que pague Que pague Es poquito Es barato, man Cinco soles No se quiere venir No se quiere venir Entonces Y cuando tengas una pareja Peruana de repente Ajá ¿También la La expondrías? Yo sí la expondría O sea No al inicio Claramente Pero un par de meses Unos meses Claro Unos meses Quizás se vea muy forzado Que se vea un poco más Un poco más de verdad Pese O sea Que ya sea algo más serio Que no se vea tan actuado Como en tus videos O sea Así que ya Que se vea meridio No, es un comentario Nada más De repente No, man Pero que ya sea algo Como más serio O sea Que ya Que la chica Yo sepa que en verdad Me quiere Algo así Que sad suena Eso, suena eso, man Sí, es bien corta avena O sea Que no te quería Bueno, ya no hay que atacar Diego que ha venido Con todas las ganas Ha venido desde México A grabar con nosotros Faltó Michela Pero está bien Sí, se acabó el presupuesto Pero la gente Se va a unir a premium Bueno, hermano Un aplauso Cómo te pueden seguir en Instagram DiegoMendita1 en Instagram Dx en YouTube Ahí está Vamos a sacar sus redes Para que lo sigan Muy buenas broas Así Muy buenas No como el otro canal Que no contesta, man Bueno, no hay que hablar mal Sin caso viene, ¿no? Que no viene Allá hablamos mal Allá En caso de repente viene Y tú sabes que yo también Tengo que hacer la hipocresía Aquí como Oh, no te pierdes Claro, son todos y hoy Son chéveres Tú sabes cómo es el negocio Hay que hacer polémica, man Hay que hacer Tú sabes Bueno, hermano Yo, de verdad Fue de broma Estoy muy feliz que haya venido Me encanta cuando la gente Acepta venir acá A divertirse más que todo Porque es gracioso A pasarlo bien Y a quedarse risa, man Y a quedarse de risa Y nada, muchachos Ya saben Se pueden unir a Premium Con 5 soles Aquí en la descripción del video Está el link Puedes seguir a Diego A mí me puedes seguir Como Chiquiwilo también Y nada Denle like Compartan el video si les gustó Y conmigo será Pues hasta la próxima semana En Tu Quieres Show Y con más videitos De 20 señales Cuídense, muchachos Nos vemos Chiao Según yo Todavía somos amigos Pero ella como que Me dejó de seguir, man O sea, yo no le hice nada Ella me dejó de seguir Yo dije ¿Por qué me han dejado de seguir, mano? ¿Por qué me han dejado de seguir, mano? ¿Por qué me han dejado, mano?